La ciudad de las damas de Cristina de Pizán. Cita. Si las mujeres hubiesen escrito los libros, estoy segura de que lo habrían hecho de otra forma, porque ellas saben que se las acusa en falso. Cristina de Pizán. Epistrodié d'amour. 1399. Vv.417-419. Introducción. Marie-José Le Marchand. La hija del sabio Tomaso da Pizano, físico del rey. Apenas tendría cuatro años aquella niña veneciana cuando, cogida de la mano de su padre, el astrólogo y médico Tomaso da Pizano recorrió la larga sala palaciega, donde, junto al Sena, el rey Carlos V de Valois gustaba de celebrar sus audiencias. El sabio Bolognès, enviado a París como embajador por la República de Venecia, había puesto como condición para establecerse definitivamente en la corte de Francia, como dilecto y estimado físico de su majestad, contar con una mansión digna y con una renta de 500 libras de oro. Cumplido con creces el pacto, gracias a la generosidad real, acababa de traer a París a los suyos. Después de aquella entrevista con la familia de Pizano, el rey mandó que la hija de su físico participara en todas las fiestas y divertimientos de la corte compatibles con su tierna edad y fuera educada como una princesa. Muchos años más tarde, en La visión de Cristin, escrito el mismo año que La ciudad de las damas, es decir, en 1405, Cristina contaría ese primer cara a cara con el «bovisage d'Igua». Nota 1. Utilizando el género de la «visio» a modo de ensoñación alegórica, Cristina alude en La visión de Cristin a varios episodios de su vida, especialmente a los que guiaron su vocación literaria. Editado por Sister Mary L. Towner. Washington, 1932. Nueva York, 1969. Reedición. Fin de nota. No solo se trata de un recuerdo de niñez grabado en su memoria, sino que, a partir de aquel encuentro, quedaría enmarcada toda su vida dentro de una corte de ambiente humanista, con una lengua que iba a hacer suya, adoptando también un nuevo país que jamás abandonaría desde aquel día de 1368 hasta la hora de su muerte, en 1430, pese a las ofertas que, siendo ya escritora famosa en todas las cortes europeas, había de recibir a lo largo de los años. Gracias a la munificencia del Valois, Italia, como en el caso de Ligy, dos siglos más tarde, acababa de brindar a Francia su primera escritora profesional, del mismo modo que el músico italiano afrancesó su apellido, Lulli, en Ligy, pero firmando con una rúbrica de ambiguo signo que bien podía parecerse a la I latina de su patria natal. Así fluctúa el nombre de nuestra escritora entre Pisan con S a la francesa y Pisan con Z a la italiana, grafía esta última generalmente adoptada ahora para evitar la confusión con la ciudad de Pisa, puesto que, a diferencia de su coetáneo el pintor Pisanello, la familia de Cristina no provenía de la ciudad de los apeninos, sino de Pisan, es decir, del reino lombardo-veneciano. Nota 2. Véase Flit-Bosan, Lulli ou le Miscicien du Soleil, Gallimard, París, 1992. Capítulo 7. De Lulli a Lulli. Nota 3. Pisanello, 1395-1455. Así llamado para diferenciarle de su conciudadano el escultor Pisan. Fin de notas. Carlos V de Evalua fue un príncipe al estilo renacentista, que, ya antes de acceder al trono, hizo entrar en lo que iba a ser la Biblioteque Royale, propiedad no del rey, sino de la corona, y por tanto inalienable, luego Biblioteque Nacional y hoy Biblioteque de France, unos mil libros, entre ellos las obras de Aristóteles, traducidas por Nicole Oresme, y unos tratados de cosmografía que anticipan la revolución científica del siglo XVII. Nota 4. Sobre todo lo que concierne a la recepción de obras científicas. L. Thorndike a History of Magic and Experimental Science, Nueva York, 1934. Citado por Carity C. Wheeler en Christine de Pisan, Her Life and Works, páginas 21 a 29. Fin de nota. Sorteó hábilmente la influencia de los clérigos de la Sorbona y supo rodearse de seglares y humanistas. Así se explica la elección del doctor Pizzano. La Universidad de Bolonia, de donde procedía, era entonces una de las más avanzadas intelectualmente y, acaso, la única en tener la mayoría de sus cátedras ocupadas por seglares. Tomás de Boloñi, Fisicien d'Igua, denominación que entonces se refería más a la medicina y a la astrología que a lo que hoy entendemos por física, llegaría a ser consejero científico del rey, de ahí su gran prestigio e influencia. Se le atribuye el encargo de muchos tratados de cosmología, medicina y cirugía, que, traducidos del árabe, casi todos provenían de Bolonia. La madre de Cristina, hija también de un gran sabio, el anatomista mondino de Lucci, aparece, sin embargo, en el texto de La ciudad de las damas, como defensora de la dedicación de su hija a las tareas del hogar, en claro contraste con su padre, que le impulsa hacia el estudio. Tanto el círculo familiar de Cristina, como el de la corte de Francia, obedecen a un espíritu crítico, de libre examen y basado en la experiencia, rasgos de modernidad que brillan en varios pasajes del texto, donde la autora reivindica la experiencia que de su propio cuerpo tienen las mujeres para contrarrestar el discurso misógino que sostiene la autoridad masculina, como en el caso de las doctrinas eclesiásticas y de los tratados médicos. La generosidad real puso a disposición de la familia de Pizán una casa cerca del palacio de Saint-Paul, una de las tres residencias reales con que contaba la casa de Valois en París, con sus largas galerías abovedadas, cuyos decorados de lapislázuli representaban el jardín del Edén y se abrían a la viva réplica de la fauna y flora paradisíacas, ya que los jardines y vergeles reales contaban con muy exóticas especies de plantas y flores, amén de papagayos y leones, era un palacio abierto en contraste con la severidad del recinto cerrado del nuevo Louvre con sus murallas y fortificaciones tal como podemos verlas hoy en la miniatura que corresponde al mes de octubre en el manuscrito de las «Très riche heure du duc Jean de Véry», a quien dedicara Cristina de Pizán la ciudad de las damas. Nota 5. Abierto. Debo estas descripciones del palacio de Saint-Paul, arrasado luego por Francisco I, al muy interesante libro de Françoise Autran, historiadora del siglo XV, Charles Saint-Quien, Les Halles, Fayard, París, 1994, páginas 762 a 769. Fin de nota. En aquel mundo fabuloso transcurriría la niñez de Cristina, a la que podemos imaginar yendo a visitar a su padre, explorando y buceando entre los libros de las tres plantas de la Biblioteque Royal, recién instalada en la antigua Torre de la Alconería, en el ala noroeste del Louvre. Allí, aparte de las «ruedas de libros», suerte de mesas giratorias cubiertas de pergaminos que figuran en muchas miniaturas del siglo XV, estaban a disposición del doctor de Bolonia, toda clase de instrumentos científicos, como esferas y astrolabios. También contaría con una clientela aristocrática pronta a cambiar escudos de oro por electuarios y horóscopos. La astrología había anunciado un hijo al doctor Epizzano, pero la predicción sólo resultó un error a medias, porque su hija se le parecía en todo, tanto por su mirada viva como el fuego. Bolognesi, anime di fuoco, solía repetir el maestro físico que, como su hija, tenía al sol en el signo de Leo, como por su curiosidad intelectual y su amor a la ciencia. Nota 6. Datos sacados de una biografía escrita por una de sus descendientes, François de Castel. Capítulo 2 de la obra citada en la bibliografía. Fin de nota. Su piadosa madre, que la había bautizado con el nombre de discípula de Cristo, le leía la leyenda áurea de Jacobo de Borágine sobre aquellas historias de santas que tornan en liberación su martirio y clausura, volveremos más adelante, mientras que su padre insistió, en cambio, para que fuera instruida en latín, francés e italiano. De la lamentable educación que pretendía darle su madre habla Cristina por boca de una de sus consejeras en el libro primero, capítulo 36 de la obra. Comillas. Tu padre, gran sabio y filósofo, no pensaba que por dedicarse a la ciencia fueran a valer menos las mujeres. Al contrario, como bien sabes, le causó gran alegría tu inclinación hacia el estudio. Fueron los prejuicios femeninos de tu madre los que te impidieron durante tu juventud profundizar y extender tus conocimientos, porque ella quería que te entretuvieras en hilar y otras menudencias que son ocupación habitual de las mujeres. Fin de comillas. Ello no impidió el amor filial de Cristina por su madre. Ella aparece en el texto desde el umbral antes incluso que las tres damas o figuras alegóricas que surgirán luego ante Cristina. Y lo hace de forma muy prosaica, propia de su función materna y nutricia, interrumpiendo la lectura de su hija para llamarla a cenar, como si Cristina pretendiera poner de relieve la necesidad del sustento alimenticio, tan importante como el intelectual. Nota 7. Es muy interesante la interpretación psicoanalítica que hace de esta función nutricia omnipresente en el texto. Maureen Killigan, en su libro The Allegory of Female Authority, Christine de Pizance, Cité de Dame, analiza, por ejemplo, a la luz de psicoanalistas como Julia Kristeva y Luz Irigaray, episodios como el de la hija, dando el pecho a su madre en la cárcel, asumiendo el mismo papel nutricio, pagando su deuda, como dice Cristina. Segundo, doce, fin de nota. A los quince años, es decir, once años después de su llegada a París, Cristina, comillas, bañado en almizcle su cuerpo, enfundado por sus doncellas en un largo vestido de seda, coronada de oro y enjollada, fin de comillas. Anjueye, como escribe ella, se casa con Etienne de Castel, hijo de una familia noble de Picardía, que a los veinticuatro años acababa de obtener el cargo de notario del rey, aquello que bien podía haber sido un matrimonio de conveniencia, gracias al cual el físico del rey viera confirmada su influencia en la corte, resultó ser una década de amor apasionado. Comillas, ya desde la primera noche, fin de comillas, como reza el verso de una de sus baladas. Mudanzas de fortuna, viuda heroica y femme de letre. La diosa fortuna, figura emblemática de la Edad Media y del Renacimiento, aparece de forma recurrente en la obra de la hija del astrólogo. Nota 8. Así, Petrarca, en su Derremedis utriusque fortunae, traducido en época de Carlos V, el sabio, o nuestro Bernat Medge, y su libro de fortuna y prudencia, para más ejemplos, H. Patch, de Godess, Fortuna, y Medieval Literature, Cambridge, más, 1927, Nueva York, 1967, reeditado. Fin de nota. En La ciudad de las damas, dice de Edido algo que, además de cliché literario, resulta elemento autobiográfico. Comillas. Fortuna, siempre envidiosa de la felicidad ajena, le preparó un amargo brebaje. Fin de comillas. Primero, 46. En efecto, el mismo año de su boda, 1379, las desgracias empiezan a abatirse sobre la corte de Francia y también sobre la familia de Cristina. El rey pierde a su buena reina, Juana de Borbón, y a su fiel condestable, Beltrán de Guesclen. Al año siguiente, sucumbe, él mismo, a una crisis cardíaca. Le sucede el delfín, un niño de 12 años de carácter inestable y violento que había de pasar a la historia como Leogua Fu, con unos ataques de locura que dejaban el poder en manos de la reina Isabó. En el palacio de Sempol, como en el Louvre, dardos y jabalinas desalojan libros y astrolabios. Más grave aún, el sabio de Bologna ve su ciencia puesta en tela de juicio por Felipe de Messier, que goza de los favores de la nueva corte. De nada le sirvió cartearse con sus pares Guido de Abagnolo o Dionisio de Rupertis, ambos amigos de Petrarca. Había caído, en desgracia, no sólo el físico, sino la obra que le había valido su prestigio ante Carlos, el sabio, el tratado de los puntos y signos. Pocos años más tarde, moriría cubierto de deudas a la hora por el anunciada. Otra embestida del destino es la que llevará a Cristina a pelear y lanzarse al ruedo de las letras. En 1389, a los dos años de la muerte de su padre, la peste se lleva de forma fulminante al joven notario real y Cristina, viuda con tres hijos a los 25 años, descubre de golpe la apurada situación económica en que se encuentra. No sólo el rey había dejado de pagar los honorarios de su secretario, sino que unos mercaderes deshonestos se han aprovechado de su inexperiencia para robarle la dote de sus hijos. Para no dar que hablar en la corte, la joven viuda no se atreve a dirigirse a sus compatriotas, los bánqueros lombardos, y recurre a unos usureros judíos. Visita de la que siempre se acordará con sonrojo, a Fas Rougie. Empieza ahora para esa enérgica mujer una larga pelea de juicios y pleitos para recuperar parte de sus bienes. Aquella dura experiencia que tuvo que sobrellevar junto con la muerte de un hijo recién nacido resultó ser la forja donde se hizo esta verdadera femme de letre. viendo que la justicia tardaría años en devolverle lo que le pertenecía por derecho, Cristina se encerró entonces en su étude, estudio, la misma palabra designaba entonces en francés como hoy en español, en alguna medida, la actividad intelectual y el lugar donde se ejercía para dedicarse a la literatura. En 1404, un año antes de escribir La ciudad de las damas, Cristina cuenta en La mutación de Fortuna lo que supuso esa dedicación a la literatura, describiéndola como un cambio o mutación. Fortuna la convirtió en hombre para pilotar su nave. Nota 9 Le livre de la mutación de Fortin Cézanne Solant et de Picard, París, 1957. Primero V, V punto 51 53 Fin de nota Esta metáfora sobre su masculinización ha suscitado como es natural muchos comentarios de los estudiosos. Para Carity C. Willard no hay que sacarla de su contexto alegórico y mítico. Como la maga Circe cambia el sexo de Tiresias, así Fortuna cambia el del piloto de su nave. Nota 10 C. Willard obra citada página 107 Fin de nota Esa mutación significa también un cambio de papeles de mujer encargada de tareas domésticas a viuda que lleva el papel tradicional del hombre manteniendo ella a su familia. Nota 11 M. Killigan obra citada página 137 Fin de nota Ambas explicaciones son válidas en sí mismas pero la condición de viuda heroica que ciertamente es piedra angular de la ciudad de las damas con la figura de Semiramis mujer de armas tomar no lo explica todo sobre su vocación literaria. Decir que Cristina se puso primero a escribir baladas para llorar a su esposo y que luego le vino la afición y compuso obras más largas para ganarse la vida en la corte es una visión reductora de su personalidad. Hay algo más que irrumpe en su vida un nuevo impulso político que aparece en esta época en el campo de las letras y que lleva a entrar en liza a otros escritores del siglo XV. Se trata de un cambio de estatus intelectual y de discurso literario. Cristina como otros escritores coetáneos en particular Alain Chartier deja el lirismo personal de las baladas para situarse en el plano de la reflexión y abarcar temas de dimensión tan universal como la condición femenina la historia de las mujeres o el poder político inquietudes que llevarán a nuestra autora a interpelar al príncipe y a discurrir sobre la situación del reino sugiriendo remedios a los males de tan agitada época. Nota 12 Cristina seguirá escribiendo versos hasta su muerte pero sea en verso sea en prosa y aun cuando hable de su vida de las mujeres o de la situación de Francia a lo largo de su obra su pluma recorre siempre los anchos campos de la política. Nota 13 Escribió o acaso mejor dicho se han conservado de ella 37 obras muy densas a lo largo de sus 39 años de vida profesional. Fin de nota Dejando aparte las baladas casi siempre va a recurrir a géneros tan didácticos como la epístola el dechado ditié o la alegoría. Así la ciudad de las damas retoma para aplicarlos a las mujeres muchos rasgos propios de los que solía llamarse espejo de príncipes es decir reflexiones didácticas y moralizantes sobre las cualidades necesarias para el ejercicio del poder. De hecho dos de sus fuentes son el especulum historiale de Vicente de Beauvais y su versión francesa Le Miguard historial y el Ludus Escacorum el juego del ajedrez o de echado de fortuna de Jacobo de Chessolis dominico italiano del siglo XIV Lombardo como Cristina Nota 14 Jacobo de Chessolis el juego del ajedrez o de echado de fortuna Siruela Madrid 1991 Fin de nota Ambas obras reflejan una visión ejemplar de la historia con más humor lo hace nuestro infante don Juan Manuel en su libro de los Enxemplos al proyectar sobre la sociedad de su tiempo unos exempla generalmente sacados de la antigüedad para definir virtudes y vicios según un complejo sistema de correspondencias simbólicas propio de la alegoría moralizante Aquí las virtudes o defectos no quedan ilustrados por el movimiento de las piezas sobre el tablero sino por las vidas y proezas de damas incorporadas al texto que se va construyendo del mismo modo que el recinto de una ciudadela se edifica sobre piedras talladas y luego asentadas con argamasa que aquí compara razón con la tinta de la bien templada pluma de Cristina Pese a sus fuentes la ciudad de las damas no es sin embargo una obra didáctica sino una historia de las mujeres y un alegato en su defensa recogidos ambos propósitos en la cita que sirve de dedicatoria al libro como quedará más patente al hablar de su relación con los textos de Boccaccio el que sí va a resultar un libro de regimiento de la conducta de las mujeres es el tesoro de la ciudad de las damas compuesto el mismo año en el que Cristina da consejos a las mujeres de todas las condiciones como empieza a hacerlo en las últimas líneas de nuestro texto el espacio de la escritura Cristin Estille y Escriné Comillas Sentada un día en mi cuarto estudio rodeada toda a mi persona de los libros más dispares según tengo costumbre Fin de comillas Con este retrato de la escritora atrincherada detrás de los libros empieza La ciudad de las damas Empleo la palabra retrato intencionadamente porque en muchas miniaturas Cristina de Pizán como las sabias damas que le sirvieron de modelo Minerva u Otea aparece sentada en su cátedra Comillas apoyada sobre el recodo de su asiento la mejilla apresada en la mano Fin de comillas Segundo uno en postura estudiosa de lectora insaciable o como escritora redactando o corrigiendo un texto y siempre en el íntimo recinto de su estude defendida por una muralla de libros Nota quince Él se fait portrait en la voie dans l'intimité de son Estudium a l'orcasis en sa Cheyer Él redit Maître de l'épistre Otea 1403 Bruselas Biblioteque royale 9508 Folio 2 Patrick de Winter La biblioteque de Philippe Léardy Dic de Bourgogne 1364-1404 CNRS París 1985 Página 101 Fin de nota La idea de celda o cárcel como la de Boecio visitado por filosofía siempre ha ido ligada a la actividad intelectual o la meditación porque según San Agustín el espíritu sólo se adentra en la cámara oscura de los cinco sentidos Acabo de referirme a dos autores que han dejado su sello en la ciudad de las damas Ahora bien el estudio de Cristina corresponde también a una innovación arquitectónica que marcó un nuevo estilo de vida para una sociedad que empezaba a valorar la privacidad Hacia finales del siglo XIV se va aislando del resto de las salas del castillo al menos una cámara donde retirarse Así lo atestigua por ejemplo en sus memorias escritas en 1400 una coetánea de Cristina Leonor López de Córdoba Nota 16 Paul Santor La Messire du Monde Representación del Espais au Moyenay Seville, París 1993 Página 105 Fin de nota Es un primer paso hacia la conquista de un espacio femenino propio donde desarrollar una actividad intelectual A Rune of Once Own Reivindicada por Virginia Wolf Existe otra interpretación de este retrato de escritora enclaustrada que nos ha dejado Cristina Se ha querido ver en ese retraerse y atrincherarse en la soledad del estudio espacio y actividad un reflejo de la actitud distanciadora de la escritora propia de su condición de extranjera Nota 17 Es la visión de Jacqueline Serquiglini en su artículo L'Etrangère Revue de langue romane Tomo 92 1988 2 Páginas 239 a 251 Fin de nota Es probable que Cristina o Christine de Pizán o Pizán o Pizano tuviera una relación muy distinta propia de un bilingüismo algo tardío como diríamos hoy con su idioma de adopción por una parte y con la lengua de sus afectos y modelos literarios como Dante por otro lado Es cierto que la proliferación de correcciones y variantes en sus manuscritos autógrafos denotan la inseguridad de una extranjera entre comillas Ello no le impidió sin embargo dotar a la prosa francesa de unos recursos estilísticos que hoy figuran en las historias de esta lengua También es probable que se sintiera distanciada por ser mujer y escritora en un mundo de doctos varones Para apropiarse del saber masculino primero tuvo que aislarse y recorrer el camino de Ilungo Estudio Dantesco Son bastantes motivos ya para experimentar la distancia pero de ahí a decir que se sintiese extraña y retirada por ser italiana en París hay un paso que yo personalmente no daría Si es cierto que conserva como no su italianidad Yo también soy mujer italiana exclama en una invocación a Minerva en su Livre de Fé d'Arme et de Chevalier Pero ¿cómo sentirse extranjera viviendo entre una élite humanista en un momento tan feliz de la cultura europea y concretamente parisina cuando Italia era modelo admirado en todo? Además su carácter feliz sociable y extrovertido estalla hasta en su obra literaria donde lo mismo es capaz de entusiasmarse por una partida de pesca en el Sena que por recoger testimonios de mujeres de todas las condiciones primero uno o de interesarse apasionadamente por sus vecinas maltratadas por sus maridos segundo trece nota dieciocho le di de poisy citado por françois di castel obra citada página cuarenta y cinco fin de nota parece más acertado decir que se trata de una escritora de rica y a veces contradictoria personalidad cuya obra refleja la alternancia entre lo público y lo privado el leer pensar y escribir el retirarse en los libros para luego salir al campo de la escritura con una metáfora cargada de simbolismo alude Cristina a este espacio íntimo casi corporal de la escritura que compara con una escrine o joyero la palabra compuesta con las letras enlazadas de su nombre Christine y del de su marido Stian tiene también connotación de miniatura reforzado este carácter preciosista o miniado con el empleo del diminutivo en et y significa pequeño joyero así la escritura es a la vez estuche que atesora piedras preciosas y corazón y tumba que encierra la memoria enlutada del amor perdido en la ciudad de las damas encontraremos varios ejemplos de mujeres viudas que albergan en el recinto de su cuerpo las cenizas del esposo muerto Artemisa recogiendo de la pira funeraria las cenizas del rey mausolo para beberlas mezcladas con sus lágrimas o gismunda que bebe en mortuoria comunión de la misma copa que encierra el corazón de su amante asesinado el veneno mediante el cual ha de reunirse con él tras la muerte como casi todas las obras de Cristina de Pizán ofrece el texto esta alternancia entre el yo íntimo atesorado y el yo heroico de la viuda que se lanza tal Semiramis al asalto de la ciudad de la masculina posiblemente esta sea la razón por la cual la escritura de Cristina está hecha de varios estilos de ello nos ocuparemos ahora en nombre de la mujer moi Cristine anescrit y et mi mom nom este verso donde anescrit es anagrama de Cristine expresa el primer movimiento de la escritura de Cristina retirarse para siguiendo la experiencia íntima de su cuerpo escribir como infame naturel nota 19 cf. punto la balada Cristine en Saint Valade edición de André Chastel Club Francais du Libre París 1959 páginas 1011-1012 donde el verso citado es el estribillo de la balada fin de nota pero como antes hemos comentado este yo es de doble signo moi Cristine yo Cristina esta autoafirmación de la escritora figura en toda su obra desde los primeros poemas como la balada cuyo estribillo acabamos de leer hasta la última Le Didier de Jean D'Arc el de Chado de Juana de Arco por cierto el único libro escrito sobre la Pichel en vida de Juana de Arco este diálogo entre dos mujeres empieza con un no por escueto menos emotivo moi Cristine tu Jean de gran efecto dramático el je Cristine no aparece sin embargo en ningún texto con la frecuencia con que lo encontramos en la ciudad de las damas donde Cristina afirma y reafirma con su nombre la autoridad femenina invitándonos y aquí el nos se refiere a las mujeres a examinar las lecciones de nuestra experiencia personal frente a las verdades entre comillas del docto discurso varonil unos dos siglos antes en 1180 una escritora también se nombra pero esta vez desde la distancia de la tercera persona oíd señor que habla María dice María de Francia al principio de sus les no asoma en este caso ninguna reivindicación del nombre de una mujer como autora en el sentido de autoridad autoritas que tenía en aquel entonces para hablar en nombre de todas las mujeres era además práctica corriente en la época de María de Francia poner al principio o al final de un manuscrito x puso en romance esta obra lo que no garantiza siempre la distinción entre autor y copista en el nombre de cristina se inscribe asimismo su proclamación cristiana ya que en los manuscritos firma con las primeras letras de cristo en griego x r i n e para retratarse como la ungida del señor que tal Jesús en el templo hace frente a los doctores de la iglesia emblemático como un escudo el nombre de cristina va ligado a su papel de campeona en el sentido que tenía entonces la palabra campeona defensora de justas causas la causa de las mujeres es una expresión que aparece un par de veces en el texto de la ciudad de las damas como caballero que lucha en combate o justa como se decía en la época hace su entrada en liza en el campo de la política para defender a las mujeres a ello aludimos ya al hablar de su mutación en femme de letre uno de los estilos de cristina y sigo poniendo la palabra en plural porque pienso que su escritura está hecha de varios estilos es el polémico calcado del latín y muy propio de la epístola renacentista es el estilo del alegato jurídico y de lo que se llamaba entonces estilo clergial o de la clerecía quizás la escritora tuviese sus primeros contactos con el derecho a través de su marido secretario del rey como sabemos y luego en los pleitos que entabló como viuda para defenderse del expolio de sus bienes al que hicimos referencia también tendría ocasión de leer y redactar numerosos escritos jurídicos el modelo polémico articula todo el texto de la ciudad de las damas cristina siempre se anticipa a un adversario emboscado el varón implícito o explícito con el que contiende hasta arrebatarle todas sus armas dialécticas pone su pluma al servicio de la defensa del sexo femenino contra sus acusadores libres hasta entonces de expresar sus prejuicios misóginos como explica razón a cristina dejada sin defensa la plaza mejor fortificada caería rápidamente y podría ganarse la causa más injusta pleiteando sin la parte contraria primero tres alusión que reaparece en el libro segundo trece es el estilo que predomina en los primeros capítulos de la obra donde cristina expone para rebatirlos los argumentos del discurso masculino citando opiniones de doctos varones no me lanzaré al ruedo para discutir si la escritura de cristina es o no femenina pero si puede afirmarse que tiene voz propia y también muchos rasgos de la lengua hablada ciertos pasajes parecen transcripciones de conversaciones entre dos mujeres es el caso por ejemplo de los principios y finales de los diálogos entre cristina y las tres damas anda querida vámonos o que más quieres cristina etcétera donde se ha visto una alegoría medieval que empiece antes de haber presentado siquiera a sus tres figuras simbólicas con la irrupción de una madre llamando a su hija a cenar este tipo de situación nos remite casi a las parodias burlescas que travestiendo la épica o la alegoría es decir mezclando géneros y estilos ahora por ejemplo escarrón dos siglos más tarde aquí no se trata de arremeter contra el estilo noble sino de permitirse unas anotaciones de fama natural que habla con desenfado de sus cosas familiares tal como los miniaturistas medievales venían pintando perros y pucheros en escenas a veces de gran envergadura espiritual de la cocina aparecen sacadas algunas metáforas de Cristina como cuando escribe que apura las ideas como quien va mondando una fruta una comparación tan jugosa y personal como serán las de Montaigne en el siglo siguiente encontrarse con el uso reiterativo de las palabras mujer hombre varón o sexo femenino en un texto donde representan el tema principal era de esperar pero debe llamarnos en cambio la atención el uso frecuente de términos que acompañan a la palabra hombre empleada en sentido abstracto y universal como si quisiera evitar Cristina que la palabra hombre monopolice la frase o la idea así encontraremos a menudo la mujer y el hombre o viceversa los hombres y las mujeres la gente o expresiones como todo hombre o mujer que introducen la idea de sexo femenino como parte integrante del género humano y cristiano lo que no tenían aún tan claro en la época quienes difamaban a la demoníaca estirpe de Eva nuestra autora no repara en cambio en hablar de los hombres siempre que quiere defenderse contra acusaciones misóginas o destacar algún defecto masculino la querelle de femme del roman de la rose a la ciudad de las damas durante más de 30 años de 1398 a 1429 la obra de cristina de pizán estuvo centrada en la mujer la primera obra en la que la escritora discute acerca de la condición femenina es la epístola al dios amor luego le siguen las cartas de la querella del roman de lagos 1398 1402 la ciudad de las damas obra clave el tesoro de la ciudad de las damas al que ya aludimos para terminar con el canto a la mujer que reúne todas las virtudes femeninas que triunfan en la ciudad de las damas guerrera como minerva fundadora de reinos como dido profetisa como las sibilas o casandra es le ditier de jeanne d'arc escrito por cristina en el umbral de la muerte cuando la pobre pizel ya está encarcelada en el don jean normando cristina no lo sabe y no le habría impedido probablemente predecir como lo hace la gloria futura tanto literaria como política de juana de arco cuyo suplicio en la hoguera parece también haber profetizado la autora de la ciudad de las damas con los martirios de santas que pueblan la última parte de su libro con motivo de la querella del roman de lagos que se prolongará durante el renacimiento con la querelle de femme cristina de pizán hace su entrada en la escena intelectual parisina reafirmando así su papel de escritora su voz y autoridad como campeona del sexo femenino dice a propósito de su crítica a la obra continuada por jeanne de men comillas y que no se me reproche como locura arrogancia o presunción el haberme atrevido yo una mujer a reprender y criticar a un autor tan sutil y a regatear elogios a su obra cuando él un hombre solo se atrevió a difamar y censurar a todo el sexo femenino sin excepción fin de comillas nota 20 Eric Hicks En realidad Cristina no estuvo sola sino que la apoyó Jeanne Gerson canciller de la Universidad de París y por supuesto hombre de gran prestigio los elogios de la escritora la sutileza de Jeanne de Men autor aburridísimo van como siempre que ella se refiere al discurso misógino en clave irónica fin de nota asimismo ofrece la autoridad de Dante como alternativa a Jeanne de Men capitalizando en beneficio suyo la gran admiración que sentía la corte francesa hacia el humanismo italiano todavía poco conocido Cristina sería solo la segunda escritora tras Philippe de Messier en citar a Dante y aconseja irónicamente a Pierre Coll uno de sus más férreos oponentes que pida a alguien que le traduzca y explique a Dante que escribe su reneman en lengua florentina la querella acarreará tal fama a la que acaso llamarían la pisan que en 1402 se publica ya una edición de sus obras completas nota 21 Pierre-Yves Vadel le roman de la rose le roman de la rose au 14e siècle le titre de la recepción de l'oeuvre de ginebra 1980 página 436 fin de nota ella acababa de atacar la obra más popular en francia durante la edad media tardía la primera parte del roman de la rose escrita hacia 1225 por guillermo de la guise presenta una visión de la mujer cercana a la de la fama del fin amor este autor dejó la obra sin terminar y unos 50 años más tarde escribió jean de men una continuación de 17.000 versos valiéndose de las mismas figuras alegóricas para alargar una historia corta a la que recargó con toda clase de discursos y comentarios en contra de las mujeres nota 22 esta segunda parte resulta casi ilegible hoy salvo para estudiosos de la primera existe en cambio muy buena versión española de carlos al bar barcelona 1985 fin de nota el argumento principal de nuestra autora en la querella es el que expresó primero en la epístola al dios amor y que había de hacer aún más suyo en la ciudad de las damas si las mujeres hubiesen escrito los libros estoy segura de que lo habrían hecho de otra forma porque ellas saben que se las acusa en falso el libro de la ciudad perfecta cristiana de pizán utilizó repetidas veces la palabra libro en el título de sus obras y el presente texto no es una excepción aunque en épocas posteriores se encargaron de abreviar tales títulos de lo que se suponía una carga superflua y ajena al significado de la obra nota 23 el título de la obra es le livre de la cité de dame como es el caso de le livre du chemin de longue estude o le livre de la mutación de fortin fin de nota sin embargo era muy característico de la edad media y del renacimiento hacer un libro a partir de imágenes o emblemas y asimilar la poesía o la novela a la pintura describiendo cuadros u objetos que modelaban los sentimientos e ideas de los protagonistas lo que llamaría a dante el visibile parlare así en la mutación de fortuna las figuras históricas que la escritora contempla en las paredes de la sal mervellez del castillo preceden al texto la historia ya está pintada y descrita antes de que cristina copiara algo ya terminado que se irá convirtiendo en libro en la ciudad de las damas al contrario el libro de la historia de las mujeres se presenta incompleto o mal escrito por culpa de autores masculinos como una serie de piedras que habrá que tallar y colocar o desechar para levantar la ciudad a medida que se construye el texto hasta terminar el recinto perfecto nota 24 debo esta comparación entre ambas obras al estudio de Kevin Brawley The image of history in Christine de Pizán Libre de la imitación de Fortin en Styles and Values in Context Medieval Art and Literature Yale University Press 1991 páginas 44 a 56 subraya el autor cuánto debe Cristina al procedimiento de la exfrasis o descripción de objetos cuadros o monumentos fin de nota vemos en la primera miniatura que ilustra el texto el reflejo de esta ecuación libro igual ciudad la miniatura consta de dos escenas juxtapuestas que equiparan los libros abiertos sobre la mesa de la escritora con las piedras que razón le ayuda a colocar para ir construyendo el primer trozo de muralla en la última miniatura en cambio la virgen acogida como una reina en la ciudad ya terminada lleva un libro cerrado la palabra ciudad tenía además para el hombre medieval un significado noble y escatológico con todas las connotaciones derivadas de la categoría de urbe ideal la civitas por oposición a villa o burgo es palabra marcada por el sello bíblico de la urbs beata y erusalén en la visión celeste del capítulo 22 del apocalipsis contrapuesta a la babilonia demoníaca de los capítulos 17 y 18 modelo de ciudad fortificada cuyas puertas se abren al último reducto paradisiaco sirvió a su vez para cristianizar las descripciones de ciudades de la antigüedad tan presentes en la ciudad de las damas en los cantares de gesta y en la novela cortés nota 25 para más referencias sobre las representaciones medievales de la ciudad en la literatura medieval déase Paul zamtor obra citada capítulo 6 la vil fin de nota se llegó a tal idealización del recinto amurallado que ya no se distinguieron en la iconografía el modelo de la jerusalén celeste de las fortificaciones de roma cartagó o troya cuyas reinas fundadoras encontraremos en el texto ni tampoco las descripciones de las ciudades de su representación iconográfica según el principio retórico del ut pictura poesis la ciudad amurallada se hizo texto e imagen tenemos un ejemplo de este tipo de identificación miniatura texto referido a la ciudad perfecta en la traducción francesa de la Civitas Day de San Agustín al que cita expresamente Cristina en el último capítulo de la ciudad de las damas y que fue uno de los modelos de su utopía femenina podemos pensar incluso que la autora manejara el ejemplar que acababa de entrar en la biblioteca del duque de Berry nota 26 Millard Meis obra citada página 381 fin de nota componer un libro a partir de una metáfora donde quedan trabadas la palabra y su representación iconográfica para desarrollar a través de una imagen todo un argumento narrativo no es propio de Cristina de Pizán abundan precisamente en la literatura medieval las obras donde por ejemplo la nave el castillo o el damero son otras tantas figuras que reflejan una visión del mundo como navegación justa o juego con tal fuerza simbólica que pueden conformar el argumento narrativo de una novela o el discurrir de un texto didáctico ahora bien la originalidad de nuestra autora arranca de su condición de escritora copista de sus propios textos y colaboradora de su taller de miniaturistas nota 27 han sido identificados 55 manuscritos autógrafos de Cristina de Pizán parece que ella supervisaba el trabajo de dos copistas y añadía títulos comentarios y rúbricas véase bibliografía GUI y C RENU fin de nota en ciertos pasajes de la ciudad de las damas resultan muy próximos texto e ilustración y es interesante al respecto el capítulo sobre las pintoras Marcia y Anastasia esta última ilustradora de varios textos de Cristina primero 41 esas correspondencias libro igual ciudad texto igual miniatura configuran la ciudad de las damas obra que va construyéndose con un incesante trajín entre pluma estilete o pincel libros o piedras tinta y mortero como veremos ahora una construcción sellada con mortero y tinta cuentan ciertas leyendas de indudable sello hispánico a las que se refiere a Alejo Carpentier como en la argamasa que cimentó los muros de algunas ciudadelas se empleó sangre de toro en vez de agua la ciudad de las damas está sellada con un mortero mezclado con tinta comillas anda mezcla con tinta este mortero y usa sin reparos esta argamasa porque yo te proveeré en gran cantidad fin de comillas dice derechura a Cristina nada más entrar en escena en el primer capítulo del libro segundo el procedimiento llamado por la poética medieval compilatio el hacer el hacer de otros textos un nuevo texto conoce precisamente en el siglo XV su época de auge acaso merezca la pena detenerse algo en su función primero para comprender como se está construyendo el texto y de ahí su significación y luego para deshacer posibles equívocos sobre lo que es compilar definido a menudo de forma negativa como imitación erudita con todo lo que conlleva de aburrida pedantería cuando se trata de lo contrario en el reapropiarse el discurso de los autores como veremos enseguida al hablar de cómo Cristina utiliza bocacho está la modernidad de la autora que vuelve a escribir la historia de las mujeres en clave femenina usa dos procedimientos para avanzar en la construcción de la ciudad o texto es decir en la reescritura o reconstrucción de la historia de las mujeres reformular y decontextualizar de ambos nos ocuparemos ahora compilar significa en este caso reformular el discurso de los hombres dándole nueva orma en los primeros capítulos del libro primero ciertamente los de más difícil lectura pero que nos ayudan a tener presente la imagen de la mujer que ofrecían autores y doctores de la época la autora expone en boca de una Cristina preguntona los argumentos de que se valen los hombres en sus ataques al sexo femenino planteándolos a razón como otras tantas interrogaciones a las que la dama va respondiendo a medida que se va edificando el primer recinto de la ciudad es decir que razón va rebatiendo las críticas masculinas Cristina se declara cada vez más convencida al oír las respuestas dialécticas de la dama y sin duda la autora esperaría del lector o lectora que compartieran tal convencimiento así se va desechando como negros pedruscos que no sirven para la construcción el discurso que hoy llamaríamos machista pero que prefiero seguir llamando misógino para no desenfocar con anacronismos la lectura del texto como las piedras se van tallando en función del hueco que ocuparán en el edificio así los textos compilados por nuestra escritora quedan reducidos o aumentados la poética medieval hablaba de amplificatio de acuerdo con la pregunta planteada por Cristina y la respuesta de su interlocutora que al citar ejemplos los va ensartando en su hilo argumental no le interesa en cambio el placer de contar por contar y de ahí los frecuentes cortes en la narración interrumpida o abreviada porque su afán dialéctico la empuja hacia nuevos ejemplos veremos ahora en qué consiste lo que he llamado con el término acaso demasiado técnico de de contextualización y que no es otra cosa aquí que el situar a todas las mujeres las damas del texto en el mismo contexto o plano el de la ciudad ideal recurriendo a tres figuras alegóricas razón de lechura y justicia la autora va incorporando a la construcción de la ciudad los méritos de todas las mujeres a lo largo de la historia pasada presente y futura es decir a todas las damas dignas de vivir en ella hable de una diosa de una santa o de una coetánea suya prescinde de lo que llama ficción fabulosa del mito o de la atribución de carácter divino aún en el caso de diosas como Minerva o Ceres situando a todas las mujeres en el mismo continuum sin distinguir lo real de lo ficticio o sobrenatural ni lo contemporáneo de lo antiguo así resulta que todas han destacado como mujeres por sus extraordinarias cualidades o invenciones y no como seres excepcionales ya que su condición de diosas o santas les será atribuida a posteriori por los méritos a los que deben su fama la divinidad le viene a Isis por su invención del arte de los jardines y la palma del martirio a Catalina de Alejandría por la sobrenatural fuerza con que resiste a la autoridad paterna del mismo modo si busca ilustrar con ejemplos una cualidad pongamos por caso la fidelidad más allá de la muerte le da lo mismo recurrir a un personaje del de Camerón como Gismunda a Artemisa o a una dama parisina todas compiten en méritos en una igualdad democrática avant la lettre a esta descontextualización se une otro recurso narrativo original como es la construcción en espiral muy utilizado por la escritora se trata de interrumpir la historia para reanudarla más adelante o de volver a recordar la historia de una mujer en varios capítulos como en un juego de espejos o puntos de vista distintos como se podrá comprobar en el índice onomástico que figura al final del libro muchas mujeres ocupan más de un capítulo el texto es un alegato construido en forma de ciudad cuyas damas o piedras o argumentos vuelven a utilizarse como un mismo material en varios edificios la compilación que hace la autora de su principal fuente el declaris mulieribus de bocaccio sobre el que volveremos enseguida no sólo es muy libre al abandonar la composición cronológica utilizada por bocaccio sino que puede resultar hasta subversiva cuando sitúa en otro contexto y reinterpreta de forma distinta algunos rasgos generalmente amplificando cualidades y suavizando u omitiendo defectos volver a escribir la historia de las mujeres a las damas haber dado forma e imagen a su libro nacido como lo explica al principio de una visión e irlo construyendo capítulo a capítulo como quien va levantando las murallas y los edificios de una ciudad esta es la gran diferencia deberíamos decir superioridad de cristina con respecto a bocaccio el de claris mulieribus principal fuente de la ciudad de las damas carece de argumento narrativo y sólo sigue un orden cronológico por lo que da lo mismo leer en primer lugar el primer capítulo que el último el índice final incorporado en todas las versiones del texto recoge el nombre de las damas alfabéticamente lo que nos remite a una suerte de saber enciclopédico en claro contraste la ciudad de las damas apoya su construcción sobre ejemplos que refuerzan argumentos y acorta o deja en suspenso la vida de una heroína porque sólo interesa destacar un determinado aspecto de su personalidad u obra mientras que en bocaccio cada retrato femenino sigue la misma técnica compositiva que se asemeja a los recursos retóricos de los predicadores se trata de hechos ejemplares ensartados uno tras otro siendo la finalidad del índice como en todos los libros de regimiento de príncipes poder localizar fácilmente el exemplum para el sermón o la lección del preceptor como decíamos cada vida de mujer ilustre sigue la misma progresión retórica una breve introducción sobre la genealogía de la diosa o dama luego unos hechos admirables por los que ganó fama pero siempre con el comentario de bocaccio de que lo logró mentita sexun es decir pese a ser mujer o por astucia mujeril y al final la caída cuando a pesar de haberse ilustrado en las armas y las letras la mujer se deja arrastrar por los defectos propios de su sexo siendo su vicio principal la lujuria y aquí bocaccio se demora gustosamente en describir tales desenfrenos libidinosos para luego terminar el capítulo con una moraleja en tono predicante que Pablo Urus un alemán de constancia autor de la versión española impresa en Zaragoza en 1494 suele reforzar con añadidos aún más edificantes nota 28 somos volubles alborotadoras suspicaces pusilánimes y miedosas dice Pampinea al principio del de Camerón y le responde Elisa en verdad los hombres son cabeza de mujer y sin su dirección raras veces llega una de nuestras obras a un fin loable primera jornada Pilar Gómez Vedate ED Siruela Madrid 1990 página 17 fin de nota la heroína de bocaccio no se afirma como mujer sino que sólo se enaltece en la medida en que llega a ser un remedo del varón mientras Cristina de Pizán hace de Semiramis la piedra angular de la ciudad de las damas bocaccio enjuicia las hazañas de la viuda guerrera con un comentario que parece querer descartar toda valía femenina comillas y mintiendo ser hombre fizo muchas cosas grandes y notables para cuales quiere varones cuanto quiere esforzados y recios casi como si quisiera demostrar que para el buen gobierno no importa tanto el sexo como el valor fin de comillas capítulo 99 así la imagen de la mujer en bocaccio es de doble signo por una parte es un reflejo del fin amor de los trovadores y del dolce stil novo mientras que por otra sigue la doctrina de la iglesia con sus anotaciones ominosas sobre el flaco y femenil sexo de vez en cuando y más a menudo en el de claris libro de regimiento de las damas para el buen gobierno de sus almas se derrumba aquella donna ideal edificada sobre el modelo de dante y petrarca este último maestro y guía de bocaccio y de pronto atruena la voz del predicador vituperando la estirpe de eva así afirma desde el prólogo que pretende poner graves reprehensiones y terribles y fuertes de nuestros contra las diformes y siempre reprochadas vilezas de su sexo etc a diferencia de cristina que elogia sin cesar a la mujer por la belleza y fuerza de su cuerpo y de su mente bocaccio desconfía de la naturaleza femenina por su debilidad y falta de inteligencia las mujeres tienen mucho más mérito en llegar a ser esclarecidas porque son muelles delicadas de cuerpo débil y ingenio flaco como tienen que vencer su propia naturaleza deben ser más ensalzadas y engrandescidas cuanto son para ello menos dispuestas que eso eso es propiamente sobrar superar la naturaleza folio tercero las mujeres que acaban de estrenar un alma que se les había negado en otros momentos tienen acaso una débil inteligencia pero que no puede medirse con los dotes que naturaleza ha brindado tan generosamente al sexo varonil la mina cristina es visitada en su estid por las tres damas construcción de la ciudad lo libre de la cité de dame ms.fr.607 fol.2 biblioteca nacional de parís la mina cristina es visitada en su estid por las tres damas trésor de la cité de dame ms.fr.1157 fol.3 visto biblioteca nacional de parís la mina el espacio de la escritura cristina en su estid le libre de la cité de dame ms.fr.4 4431 fol.4 british librerie de londres la mina cristina refutando el docto discurso de los varones le libre de femme noble y renomé ms.fr.598 fol.71 visto biblioteca nacional de parís la mina razón llevando la ciudad de las damas de las damas a las mujeres de todas las condiciones y estados le libre de la cité de dame ms.harley 4431 fol.323 british library de londres la mina de la reina pentesilea le pistre otea ms.fr.606 fol.9 visto biblioteca nacional de parís la mina diana y aracne le pistre otea ms.fr.606 fol.20 biblioteca nacional de parís la mina aracne site de dam ms.add 206 98 fol.90 versión holandesa 1475 british library de londres no ofrece duda el propósito moralizante del autor que presentó su obra a la condesa de aquíoli a quien va dedicada como un espejo donde contemplara provechosamente las vidas de las damas ilustres y esforzando de las remedar levantares más arriba y dares como de las espuelas a vuestro grande corazón fol.2 visto la condesa enmendará su conducta gracias a los ejemplos de diosas y nobles damas paganas mientras que para las otras mujeres sobran la rueca y el uso cristina en cambio escribe su libro para todas las mujeres porque todas las que quieran desarrollar sus cualidades pueden ser acogidas como damas en su ciudad asimismo ofreció su manuscrito al duque de borgoña juan sin miedo y se lo dedicó al duque de berri estimando quizás como las mujeres de hoy que los primeros destinatarios de ese cambio de mentalidad sobre el papel femenino deben ser los hombres nota 29 el manuscrito ofrecido al duque de borgoña está hoy en la biblioteca guayal de bruselas el dedicado al duque jean de berri el más antiguo fechado en 1407 es el ms 607 de la biblioteca nacional de parís el de la british librería harley 4431 es autógrafo y perteneció a isabó de baviera fin de nota como logrará la condesa imitar a esas mujeres paganas sacando fuerza varonil para superar la blandura la etimología medieval alejada de toda filología y basada sobre analogías entre conceptos establecía una relación entre mulier y molitia o molicie de su débil sexo le dice bocaccio elogiando precisamente en el nombre de la condesa andrea el suplemento de valor varonil con que dios la ha predestinado para superar su pobre condición femenina nota 30 lo que naturaleza tal flaco y femenil sexo negó dios nuestro señor con su dadivosa liberalidad y con arreo de maravillosas virtudes en vos lo suplió y tan cumplidamente que hasta por vuestro nombre lo quiso demostrar que a los griegos llaman andros a los que los latinos llaman hombres así que andrea no significa manifiestamente que hay en vos varonidad y virtud más varonil que de dama fol 2 visto fin de nota qué diferencia con las exclamaciones entusiastas de cristina al oír esas historias que ilustran la capacidad creativa científica o la valentía moral de las mujeres he entendido que para una mujer todo es posible no hay actividad física o intelectual con la que no pueda enfrentarse acabamos de contrastar el pesimismo de bocaccio sobre la naturaleza femenina con el optimismo de cristina de pizán la misma diferencia se reafirma en el modo de enjuiciar ambos a su época para el autor del de claris el llamado progreso sólo significa decadencia y es fundamentalmente malo porque se aleja cada vez más de la perdida edad de oro cuando los hombres eran felices con una vida primitiva y rudimentaria comiendo como escribe bellotas y vallas silvestres para cristina en cambio todo progreso espiritual creativo material y técnico demuestra la grandeza de la mujer y del hombre a quienes dios concede el don de perfeccionar su creación ella ironiza sobre la nostalgia de bocaccio de aquellos tiempos en que los hombres vivían analfabetos vestidos de pieles y mal alimentados mientras elogia la labor civilizadora de las fundadoras de ciudades y culturas como minerva isis o dido el mito de la edad de oro que la edad media conoce a través de ovidio y boecio es uno de los mejores ejemplos de cristianización del legado clásico aquellos tiempos felices quedaron identificados con el paraíso terrenal a cuyos gozos puso fin el pecado de eva esta visión clerical según la cual por culpa de una mujer el hombre nunca volverá a sentirse feliz en este mundo está presente en todos los autores del discurso misógino como por ejemplo en el gran contrincante de cristina el jean de men del roman de la roche cristina de pizán escritora política dan lam es la primera en afirmar que el orden social es preferible al primitivismo salvaje del orden natural y elogia a las mujeres que cambiaron la suerte de los hombres sumidos en aquel rudo estado nota 31 le ridi se veille siècle fie mie en civil citoyen primero 38 fin de nota llega incluso a negar que la edad de oro haya existido formaría parte de esas narraciones fabulosas de los poetas afirmando que la verdadera felicidad reside más bien en las cosas que ayudan a vivir con mayor delicadeza y refinamiento y que el hombre se las debe a las mujeres primero 39 como explica razón al principio del libro el hombre es un ingrato por partida doble no reconoce la contribución de la mujer al progreso de la humanidad y tampoco se lo agradece nota 32 cf. rosaline braungrand decadence ou progrés christine de pisang bocage et la question de l'age d'or revie de langue roman t.92 2 1988 páginas 295 a 307 página 300 fin de nota para christina la vida pese a los duelos y sufrimientos que le deparó es un gozo perpetuo ella es capaz como vimos al evocar su carácter alegre de disfrutar de un día en el campo a orillas del sena de una fiesta en palacio y ya mayor y recluida en el convento de poissy para huir de la guerra civil que ensangrentaba las calles de parís sigue cantando su alegría alabando a juana de arco como la nueva heroína de su tiempo a pesar de su extraordinaria viscómica bocaccio es sobre todo un profundo pesimista especialmente en el declaris mulieribus donde abusa de los tópicos escatológicos del dogma cristiano retratando el mundo como el desventurado valle de miserias desde el primer capítulo que dedica a eva única mujer que no tuvo que llorar sobre el crimen de su nacimiento podríamos esbozar otra comparación entre la ciudad de las damas y the legend of good women de Chaucer al que muy probablemente leyera nuestra autora pero para no extendernos y porque ya hemos señalado cómo volver a escribir la historia desde el punto de vista de la mujer es el propósito que apunta a toda la obra sólo insistiremos sobre el sentido humanista de nuestro texto donde varias veces se impulsa a la mujer a desconfiar de los autores y a construir sus propias verdades basadas en su experiencia personal como fuente de saber más segura Chaucer en cambio pretende fiarse de la tradición give faith and full credence to all books nota 33 C.F. Sheila Delaney Rewriting Women God Gender and Asity of Influence in Too Late Medieval Text Chaucer in the 80s Obra Colectiva Siracusa University Press 1986 p. 75 a 92 3 p. 84 Fin de nota Cómo reedifica Cristina la historia de las mujeres citando el ejemplo de guerreras civilas y santas es lo que comentaremos en los últimos apartados de este prólogo Mujeres de armas tomar Mujeres recias y marciales que visten armadura y esconden la rubia melena bajo el yelmo a la vez que lucen el aspecto varonil que les permite cruzar cabalgando la frontera de los sexos para adentrarse en el campo del poder masculino mujer soldado como Juana de Arco que será la heroína emblemática de nuestra autora o en España dos siglos más tarde una Catalina de Erauso la monja alférez o alfercha cuando la palabra aún conserva su carga semántica heredada del bélico damero es decir la dama a la que se refiere de Ruy López en su invención liberal y arte del juego de axedrez la pentesilea o velatrix virgiliana que inventó el juego durante el largo asedio a Troya nota 34 impreso en Alcalá de Henares en 1561 el libro de Ruy López cita el reglamento del juego de axedrez del rey alfonso décimo el alfercha debe ser fecha a manera del alférez mayor del rey que lleva la senne de las senales del rey cuando han a entrar en las batallas fin de nota virgo y virago la guerrera casta acorazada tras su armadura como minerva altiva reina como semiramis y demás damas de probada fuerza y hasta fiereza en el grito de la semiramis de Paul Valéry c'est une vaste peau faub que mon roya resuena el enorme poder de la mujer casta dueña de sí misma de su cuerpo y de sus emociones maîtresse de mes chers dixisant d'un frisson l'heure étrange et tandy como la joven parca del mismo Valéry nota 35 saille semiramis enchanté reza el último verso del poema semiramis charme gallimard parís 1952 página 59 fin de nota forman parte también de la tradición literaria la bellicosidad y audacia erótica de las amazonas que buscaban tumultuosamente ululant tumultu feminae dice la eneida 11 647 el fugaz encuentro amoroso el salto en la selva como dice más castizamente el juglar del libro de alexandre que las dejara si bien embarazadas al menos libres de las trabas de la vida conyugal nota 36 véase la nota 9 a nuestro texto fin de nota curiosamente ecos de esta fiereza de las amazonas a través de los libros de caballería aparecen en las mentes exaltadas de los conquistadores que llegaron a bautizar con el nombre de aquellas fieras mujeres algunos de sus nuevos reinados americanos nota 37 para más referencias sobre las amazonas véase audacias femeninas de carlos garcía walcón prólogo de luis alberto de cuenca círculo de lectores barcelona 1991 fin de nota en el libro segundo encontramos otro tipo de mujeres fuertes las heroínas bíblicas como esther y judith convertidas en figuras políticas de la resistencia judía otras como lucrecia pertenecen a la literatura clásica violada por tarquinio lucrecia representa aquí la resistencia del pueblo romano ya que su valiente sacrificio puso fin a la opresión del tirano lucrecia y judith retratadas por kranach en un famoso díptico son precisamente dos prototipos de la tradición humanista pero es curioso como gracias a esa imagen de heroicidad política la escritora atenúa la violencia sexual de la historia sobre todo en el caso de judith no hay encuentro sexual bajo la tienda de olofernes sólo la astuta venganza de la joven judía que se acerca sigilosamente al lecho del opresor de israel y lo decapita nota 38 sobre la figura de judith y la decapitación de olofernes como sustituto de la castración existe una interesante interpretación de freud en el tabú de la virginidad fin de nota los ejemplos de castidad preservada se repiten en tono triunfal en el libro tercero donde justicia relata varios episodios de violaciones frustradas dignatarios y emperadores romanos resultan vencidos en sus conquistas amorosas por una milicia de vírgenes y santas mártires la mujer que llega a ser igual o superior al hombre en la guerra véanse las hazañas de Semiramis y Pentesilea o como dos doncellas derribaron a Hércules y a Aquiles lo vence también en la guerra amorosa bien atrincherándose en la castidad hasta el martirio bien por la astucia bien sobrepasando a maridos y amantes por sus cualidades morales Cristina evita en cambio reproducir los ejemplos de Bocaccio de varones domados y humillados por mujeres como Hércules atado a la rueca es decir castrado en su virilidad por una labor tan femenina la mujer no necesita humillar al hombre sino que lo sobrepasa por su sola superioridad moral nota 39 dice de Onfalia a quien llama Yoles la versión española de 1494 que quitó sus fuerzas al dios nunca vencido y le hizo vestir de mujer e hilar la lana mientras ella tomaba sus hábitos capítulo 21 fin de nota civilas y profetisas la autoridad de la voz femenina puede resultar sorprendente y hasta divertido ver a las civilas retratadas como mujeres sabias y clarividentes olvidémonos sin embargo del significado actual del adjetivo civilino civilina y volvamos al contexto medieval porque aún es pronto para regocijarnos con Voltaire en el artículo civile del dictionnaire philosophique con esas damas paganas cristianizadas cuyas predicciones se recogieron después del acontecimiento profetizado fue en el siglo XV y aún más en el XVI su época de mayor esplendor en la pintura formando parte de la corte celeste como transmisoras del pensamiento divino aparecen en varios cuadros y frescos sentadas al lado del dios eterno sobre el modelo de san agustín quien las alojó en su civitas dei cristina sin embargo que siempre vuelve a cincelar las piedras que incorpora a sus edificios también retoca el modelo agustiniano ciertamente la sibila de cumas cantada por virgilio constituye un orgullo para las mujeres por haber sido elegida por dios como profetisa de la revelación al igual que los profetas pero no todo queda tan ortodoxo en esas figuras ambivalentes cuyo paganismo pronto reaparece así la más cristiana de ellas la misma cumeana terminó apresada en una cueva de los apeninos castigada en su vanidad por haber pensado que sería elegida en vez de maría para dar a luz al hijo de dios se convierte así en contrafigura en reina sibila que atrae a los caballeros hacia el deleite de sus paradisiacos dominios ad inferos nota 40 en 1420 es decir pocos años después de la publicación de la ciudad de las damas Antoine de la Salle hizo el peregrinaje al Venusberg italiano y nos dejó el relato en su Paradis de la Reine Sibil versión española en Siruela Madrid 1985 fin de nota Cristina hace de la sibila y profetisa como de la maga y bruja vean Semedea y Circe una interesante figura heterodoxa una mujer excesivamente dotada y apasionada por tanto incomprendida y perseguida como en el caso emblemático de Casandra es el discurso de la oralidad de la voz femenina recogida o no en los libros que se afirma frente a la auctoritas del hombre generalmente un perfecto o un emperador romano y a su discurso escrito y gestual casi siempre violento aquí nuevamente el caso paradigmático de Casandra azotada a muerte por padre y hermanos y luego encerrada y condenada a morir de hambre en un lugar donde no oyeran su voz parece anticipar las torturas de las santas y mártires del libro tercero cuyas fuertes voces siguen haciéndose oír pese a la hoguera y al tormento del verdugo esta predicación esta predicación femenina osado modelo para quienes deben permanecer calladas tanto en casa como en la iglesia contrasta con el retrato despiadado e irónico que hace Cristina de los predicadores oficiales altivos vanidosos y contando chistes misóginos desde el púlpito primero también sirve el discurso sibilino para matizar la imagen de la mujer racional y prudente que ofrecen los seis últimos capítulos del libro primero con sus damas de templado juicio aquí la autora edifica su ciudad sobre una razón cargada de penumbra donde lo divino roza lo iniciático lo que salvando distancias podría recordarnos algunos pasajes de María Zambrano tocados por la gracia del misterio la fuerza del discurso oral ilustrado por el ejemplo de Sibilas y Profetisas se inscribe en un contexto más amplio de reafirmación de la autoridad femenina ya que la escritora propone por lo menos cuatro modos de asentarla primero con la experiencia que de su propio cuerpo tienen las mujeres primero nueve en segundo lugar gracias al diálogo con mujeres de todas las condiciones que han tenido a bien confiarle sus secretos y alude al respecto a lo interesante que resultaría reunir información sobre la vida familiar tal como se desarrolla en el secreto de los hogares lo que hoy llamamos encuesta sociológica queda ya formulado en el capítulo 13 del libro segundo luego figura la tradición oral aunque a veces transcrita de civilas y profetisas segundo 1 a 7 y finalmente replanteando los escritos que reflejan la autoridad masculina desde un punto de vista femenino sobre todo en lo que respecta a la historia de las mujeres tal como lo hace la autora cuando reutiliza a veces de modo subversivo sus fuentes como por ejemplo bocacho en un proceso de reconstrucción y edificación de una nueva autoritas femenina como hemos indicado de la clausura como liberación el claustro del convento las murallas de la ciudadela la ciudad de las damas como baluarte para resistir el asedio de la violencia masculina escrita o gestual la metáfora de la mujer que se encierra para liberarse vuelve a menudo a la obra de Cristina de Pizán como un elogio de mujeres independientes que rompieron vínculos familiares y escaparon de la autoridad paterna y o marital para recluirse en abadías algo que por supuesto tenemos que situar en la época recordando que aquella solía ser la única salida para las mujeres que tenían pretensiones intelectuales o aspiraban a recibir estudios o más simple aún querían llegar a ser ellas mismas otro tanto ocurre con el papel que juega la castidad mantenerse virgen o casta encerrándose en su cuerpo sin volver a tener relaciones con su marido o amante tras un encuentro solo destinado a engendrar recordemos el eros fugaz de las amazonas era para una mujer el único modo de librarse de pesadas ataduras domésticas de por vida así podríamos hablar nuevamente de lectura realmente subversiva a propósito de la que hace cristina de la leyenda áurea de jacobo de vorágine libro este que junto con la biblia le leía a su madre cuando se oponía a que estudiara es decir a que entrara en los dominios del saber masculino acaso tengamos en el libro tercero de la ciudad de las damas con esa autoafirmación de las santas como mujeres independientes mujeres que solo se casan con dios buena prueba de la rebelión de la autora contra el papel que pretendía imponerle su madre mientras que en el libro segundo merodea el fantasma de su sabio padre como por ejemplo en la historia del jurista italiano que se hace sustituir en la cátedra por su hija segundo seis pese a contarnos dos ejemplos de mujeres disfrazadas de fraile tercero doce y trece algo que tiene ya precedente en la literatura medieval a cristina no le interesa el travestismo para acercarse al mundo de los hombres la mujer debe reapropiarse ese mundo sin dejar de ser mujer solo así el mérito será suyo esa es una de las extraordinarias lecciones de nuestra escritora el caso de una catalina de erauso la monja alférez se adecua a los ejemplos contados por bocacho de hazañas logradas por mujeres en contra de su sexo mentita sexun a los quince años la monja guipozcoana saltó la tapia del convento donde la habían encerrado sus padres a los cuatro y sentando plaza de grumete en un galeón hacia cartagena de indias y enrolándose luego en el ejército del rey Felipe IV emprendió una arriesgada vida de azarosos combates y no menos equívocos amoríos aparte del retrato que le hiciera Pacheco en Sevilla hecha una virago tenemos una perfecta relación de su disfraz masculino en un documento que la describe cuando se llama ya Francisco de Loyola vestida de calzón y ropilla de perpetuan frailesco nota 41 vestida de calzón y ropilla de perpetuan frailesco y un ferruelo de cordel lapardo sombrero blanco guarnecido de trencilla de oro el alda y el cairel balona de puntas jubón de raso blanco trencillado coleto de ante guarnecido espada y daga dorada se trata de un documento firmado por el obispo de guamanga citado por josé berruezo en catalina de erauso la monja alférez san sebastián 1975 página 15 la perpetua sempiterna era una tela de lana basta que apenas sufría desgaste fin de nota a cristina ese enredo de dama de las calzas verdes a lo jesuítico le habría resultado poco menos que pintoresco más bien una penosa muestra de errónea huida de una mujer que no encuentra su identidad provocando la sonrisa indulgente e irónica de su eterno enemigo de hecho catalina no fue una rebelde sino un personaje popular de la época y parece que terminó de espía española en la corte vaticana nota 42 protegida por el poderoso conde duque de olivares y agasajada por cardenales berruezo obra citada página 28 fin de nota las únicas prendas con las que pretende enredar cristina son las de la erudición y el saber tradicionalmente masculinos la castidad la castidad no significa tanto pureza para las ciudadanas que habitan la ciudad de las damas como fuerza e independencia la virginidad marca el camino de la fama y autorrealización de las mujeres liberándose del yugo matrimonial abandonan el papel tradicional de esposas y madres como se lo aconseja Cristina en el último capítulo del libro también rechazan los fáciles amoríos que comprometerían su libertad huid damas mías huid del insensato amor con que os apremian huid de la enloquecida pasión cuyos juegos placenteros siempre terminan en perjuicio vuestro consejos no moralizantes sino obligados y de buen sentido en la condición femenina de la época viudas monjas vírgenes todas se atrincheran en el reducto de su castidad si mantienen relaciones amorosas quedan limitadas por el tiempo o reducidas incluso al estrecho círculo familiar como en el caso de Semiramis o de otra incestuosa madre la reina Opis de Creta nota 43 el incesto es una de las interesantes claves de la lectura psicoanalítica que hace de la ciudad de las damas Maureen Killigan pero que no podemos desarrollar aquí fin de nota mientras Boccaccio se extiende a lo largo de una página para condenar la pasión incestuosa de Semiramis Cristina la disculpa pronto comparándola con las bárbaras costumbres de la época y sobre todo porque la inteligencia política de la reina le hacía poco menos que imposible encontrar fuera de su familia un hombre a su altura con la historia de la sufrida Griselda tenemos el contraejemplo llevado casi hasta el absurdo de la mujer aniquilada desmembrada sometida por el hombre despojada de todos los atributos y vestiduras y hasta de su prolongación biológica ya que como ella misma declara sus hijos solo pertenecen a su marido no olvidemos el consejo que da razón a Cristina al principio del libro ciertos pasajes deben leerse teniendo en cuenta la figura retórica de la antifrasis en cuanto a la reiteración de suplicios y tormentos disyecta membra que llenan las historias de las heroicas vírgenes del libro tercero pueden abrumar nuestra sensibilidad para la edad media en cambio las escenas cruentas y feroces los cadáveres sangrientos y el espectáculo de los horrores de la muerte no resultaban solo un edificante teatro de la crueldad sino la cima dramática y hasta el nova más de la viscómica cuando aparecían los diablos la minuciosa crudeza con que se describen máquinas de tormento y órganos del cuerpo torturado durará aún en el teatro barroco nota 44 véanse divertidos ejemplos en el capítulo cuarto los espectacles de la mort de la literatura de la barroqu en france circe et le pain de jeanne rousset jose corti parís 1985 dúo décima edición fin de nota con esas escenas de mujeres martirizadas parece que una vez más cristina pone en clave femenina algo propio de la época la dramatización de la pasión del hijo del hombre sobre la modernidad de cristina de pizán cuidaré de dejar al lector o lectora el placer de descubrir la modernidad de las ideas de cristina de pizán en temas como las cualidades intelectuales de la mujer y su derecho a la educación o el uso del femenino en el lenguaje en reiteradas expresiones como los hombres y las mujeres que ella utiliza en vez del término abstracto hombre como ya tuvimos ocasión de señalar sólo quisiera ahora atraer nuevamente la atención sobre el peligro que supondría enfocar la modernidad del texto desde un punto de vista contemporáneo las críticas hechas a su supuesta ambigüedad y conservadurismo siempre arrancan de una falta de perspectiva histórica nota 45 queda patente por ejemplo con el caso de las tesis de Sheila Delaney fin de nota se nos escaparía el verdadero significado de la ciudad de las damas si nos olvidáramos del contexto en que Cristina escribió su libro primer tabú el de la mujer docta que habla discurre y escribe comillas las mujeres no deben hablar porque sus labios llevan el estigma de Eva cuyas palabras han sellado el destino del hombre fin de comillas proclama el papa honorio tercero cuando ordena a los obispos de Valencia y Burgos que prohíban el púlpito a las abadesas nota 46 citado por carly erickson en la página 209 de su libro The Medieval Vision Essays in History of Perception Oxford University Press Nueva York 1976 fin de nota segundo tabú todas las mujeres de armas tomar y damas de gran poderío que ocupan y defienden su ciudad desafían la definición de mullier igual molicie debilidad como hemos visto al hablar de Boccaccio si la mujer es fuerte es porque ha dejado de ser mujer y se ha convertido en virago sacando fuerzas del hombre dos siglos antes una mujer de tanta envergadura intelectual como la abadesa Hildegarda de Bingen escribía la mujer es débil y mira al hombre para sacar fuerza como la luna recibe su fuerza del sol por lo que tiene que estar sujeta al hombre y servirle siempre nota 47 C. Erickson obra citada página 211 fin de nota el más valiente desafío de Cristina de Pizán acaso haya sido promover elevar y levantar como una verdadera fortificación la imagen del cuerpo femenino sano y hermoso como fuente inagotable de confianza la verdad de la experiencia de su propio cuerpo libera a la mujer y le permite reafirmarse frente a las patrañas pseudoteológicas urdidas por los predicadores hoy produce verdadera repugnancia leer sus peroratas sobre la estirpe de Eva que en expresión sórdida de la época por otra relación etimológica muy reveladora era calificada de putífera o portadora de hedor y putrefacción en palabras de los doctos varones de la iglesia sólo la apariencia externa del cuerpo de la mujer puede ser bella porque esa piel blanca que seduce al hombre es comillas envoltorio de soezas siendo la hembra vasija de inmundicia e impureza pecaminosa estigma de la mancha original como bien lo atestiguan la sedión das menstruaciones fin de comillas etcétera para no seguir con un rosario de adjetivos putescos o putañeros que unían la supuesta putrefacción física con la moral gritados desde el púlpito y proclamados también por los médicos nota 48 véase cualquier estudio sobre la imagen del cuerpo femenino en la edad media como los ya citados de de Reigné Boller M.C. Puchel o de Jacquard y C. Tomasé fin de nota El cuerpo de la mujer es visto con temor como transmisor de enfermedades la lepra o el mal venéreo que se confundían entonces no sólo en tratados médicos sino en creencias comunes transmitidas por la literatura la encontramos en una historia de amor tan bella como la de Tristán e Isolda comillas yo gozaba de salud y tuve amiga muy cortesana por su causa tengo ahora estas grandes hinchazones fin de comillas dice Tristán nota 49 citado por de jacar y c tomasé página 201 fin de nota en la persona de su abuelo materno el anatomista mondino de luchi el primero en realizar la autopsia de una mujer embarazada cristina de pizán tuvo la suerte poco común de contar en su familia con otro gran sabio que abrió la brecha de la experiencia científica frente al discurso médico teológico personalmente veo en esa herencia de sabios acostumbrados a observar los planetas del universo o a analizar los tejidos y órganos del cuerpo humano el origen de la fuerza que le permite afirmarse como mujer y como escritora en esa afirmación reside la revolución copernicana de cristina de pizán supone pensar la condición femenina a partir del propio cuerpo de la mujer concebido como un ente en sí y no como un ente por defecto o invertido es decir en la jerga médico-eclesiástica una virago o falso vir etimología reivindicada de varón identificado asimismo con virtud este último término en su acepción masculina de valor y o virilidad y no en la acepción débil de ausencia de pecado reserva nociones definidas por exclusión e in ausencia no olvidemos que los órganos de la mujer eran descritos por la medicina medieval de una forma que hoy nos resulta aberrante los médicos que tenían prohibido por la iglesia practicar la autopsia una de cuyas excepciones dentro de la tradición semi-oculta de los sabios árabes de la escuela de Salerno hemos señalado en la persona del abuelo de Cristina no tenían más remedio que fantasear en vez de describir y en el caso de la mujer la descripción se basaba sobre el modelo masculino los órganos femeninos son inversiones fallos defectos del cuerpo del hombre de cuya soberbia costilla creó Dios a Eva y Eva al desnudo resulta ser un falso varón o mal remedo de Adán así la vagina queda representada como un falo invertido ya que hasta el renacimiento no existió siquiera un término anatómico para designar el sexo de la mujer cuya imagen como acabamos de ver semejaba el sexo masculino pero invertido una representación que duró hasta bien entrado el siglo XIX nota 50 véase Marie-Christine Puchel Cope et Quirigy a la poillée de Moyen-Eye Flammarion París 1983 nota 51 cf.c.gallard-grand y tw.laquer editores The Making of the Mother Body Sexuality and Society in the Nineteenth Century University of California Press Berkeley 1987 fin de nota representación errónea sí pero perfectamente lógica y consecuente con una visión del mundo androcéntrica donde la mujer se inscribe dentro de un sistema de oposiciones rudimentarias derecho revés superior inferior siempre como el paradigma no marcado eso que hoy podemos ver como una tremenda limitación y error de percepción tout court sigue influyendo en nuestros esquemas mentales aún no nos hemos recuperado de dogmatismos reductores como el que aqueja al mismísimo doctor Freud en sus descripciones clínicas de pacientes histéricas vistas como hembras incompletas que añoran recobrar atributos ausentes en una suerte de perpetuo síndrome de abstinencia Cristina es en este aspecto un ejemplo singular de equilibrio mental físico y profesional el de una mujer que disfruta con gozo de su soledad cuando ella se considera navegante solitario patrono de la nave que le ha confiado fortuna se trata de una simple metáfora para describir algo tan insólito entonces como su condición de escritora profesional a quien la literatura proporciona unos ingresos propios un estilo de vida independiente no hay aquí ningún guiño hacia una profesión masculina Cristina no experimenta ninguna frustración ni necesita disfrazarse de hombre con botas como quien quiere enrolarse en las filas masculinas para recorrer mundos así lo hizo George Sand en pleno siglo XIX esta afirmación gozosa del cuerpo femenino queda patente en los retratos de la propia autora que aún salvando el carácter alegórico de las representaciones de la época nos muestran y puede mirar el lector las miniaturas de los manuscritos Harley 4431 y Bibliotec Nacional 1177 y 607 aquí reproducidos una mujer de pie recia como un árbol delante de las murallas de la ciudad que va edificando o sentada decidida frente a su escritorio pluma en mano y no como lo requería la tradición reclinada doblada sometida de rodillas y más pequeña que los augustos personajes sus protectores y mecenas como la reina Isabeau que la rodean fue ciertamente inagotable la energía de esta mujer que hizo de cabeza de familia de patrono de la nave según la metáfora que emplea en la mutación de fortuna alimentando con su pluma a madre hermanos hijos y hasta una sobrina escribió tres o cuatro libros al año durante su periodo de mayor fertilidad y estuvo copiando sus propias obras en las que adentrándose en terrenos nada propios de su sexo discurre sobre temas de política derecho o estrategia militar todo ello no sólo sin pasarse al enemigo o sexo opuesto sino sin perder un ápice de su feminidad sirvan como prueba el canto lírico de sus poemas de amor esos diálogos de amante y dama cómo fue leído y acogido el libro de la ciudad de las damas y primero cómo lo fue cuando salió a la luz en el siglo 15 hay quien ha llegado a afirmar que se pudieran confundir o tomar la ciudad de las damas como una traducción francesa del de claris de bocaccio nota 52 es la hipótesis que formuló c.c. willard y que ha sido reproducida en varios estudios véase ej. richards obra citada página 267 fin de nota esta extraviada hipótesis parece basarse en que fuera un mismo artista el maestro de la ciudad de las damas el que hizo las ilustraciones de dos manuscritos el de nuestro texto y el de la versión francesa del de claris casi contemporáneos lo cual no pudo pasar de confusión superficial si tenemos en cuenta las grandes diferencias entre ambos autores antes apuntadas si bien es cierto que el problema de la recepción de los textos medievales es un enigma para el medievalista lo que sí resulta probable en cambio es que la modernidad de planteamientos de nuestra autora solo se empezara a atisbar muy tímidamente de hecho hubo que esperar a que una mujer luis de que galio reivindicara en 1786 es decir vislumbrándose ya la revolución francesa un texto escrito por una mujer sobre y para las mujeres para que se acabase leyendo como tal luego en el siglo 19 pese a haberse creado el término feminismo en 1837 gracias a charles furie se concentró la atención en el aspecto político y poético de la obra de cristina de pizan hasta que en 1886 william mintó la llamara en un artículo champion of her sex el feminismo ya empezaba a estar en el aire la palabra feminismo entra en la lengua inglesa en 1894 gracias al número de publicaciones censadas está comprobado en cambio que asistimos desde hace un par de décadas bajo el impulso principal de la crítica universitaria anglosajona a un reencuentro o nueva visión y lectura de cristina de pizan bajo el claro signo de la modernidad ha sido un privilegio de nuestra época volver a descubrir su obra y en especial la ciudad de las damas ha tardado casi cinco siglos cristina en alcanzar los muchos lectores con que soñó al escribir el tesoro de la ciudad de las damas una especie de segunda parte de nuestro texto libro práctico de consejos a las mujeres escrito en el mismo año de 1405 comillas pensé que multiplicaría esta obra difundiendo copias en el mundo entero cueste lo que cueste ofreciéndola a reinas princesas y nobles damas para que gracias al esfuerzo de esas honorables damas tan dignas de elogio circularan mejor entre las mujeres de toda condición ya he iniciado el proceso para que este libro pese a estar escrito en lengua francesa sea examinado leído y publicado en todos los países fin de comillas nota 53 mi traducción de la versión editada por cc willard con el título de medieval mirror of honor le livre de trois verdes per se a books nueva york 1989 en la nota sobre la traducción se citan las últimas versiones de la ciudad de las damas según un estudio llevado a cabo por l bourgogne y r jalinas y publicado en le moyenne francés 89 1982 sólo el 22% de las obras publicadas entre 1975 y 1980 lo fueron en francés mientras que el 51% de las publicaciones sobre cristina de pizan pertenecía a ediciones anglosajonas como puede verse en la bibliografía citada al final del libro hoy esta tendencia parece haberse acentuado fin de nota hablar de multiplicar la difusión de un texto y de su circulación entre lectoras de toda condición gracias a la publicidad que le darán personas famosas a principios del siglo XV es decir antes de la invención de la imprenta es el último rasgo de modernidad con el que dejamos a la escritora con su público Alcalá de Henares diciembre de 1994 nota a la segunda edición quiero agradecer las críticas que han saludado a la primera versión al español de un texto monumental de la lengua y literatura francesas y por ende europea recordemos recordemos que el manuscrito del libro de la cité de dame muchas de cuyas hermosas miniaturas están reproducidas aquí estuvo expuesto como una joya testigo de una cultura largamente atesorada en el pabellón de francia en la exposición universal de sevilla de 1992 al recomendar la lectura del texto de cristina de pizán esas críticas son responsables en gran parte de la buena acogida del libro lo que resulta el mejor premio a una larga labor como siempre que reviso un texto sigo acordándome de uno de los sólidos consejos que recibí del doctor martín de riquer en la academia de bon letra este no por evidente menos valioso el no renunciar nunca a la sorprendente capacidad de mejorar que tiene cualquier traducción retomando una y otra vez el texto original asimismo quiero dejar constancia de mi gratitud a mi editor jacobo siruela y a gloria gauger por el exquisito sentido estético con que han realzado el texto y a mi amigo fernando gaona por su infalible y cariñosa atención hacia cada palabra y signo alcalá de henares 9 de diciembre de 1999 notas sobre la traducción existen dos ediciones críticas de la ciudad de las damas se trata de dos tesis doctorales publicadas en fechas seguidas la de mónica lange de la universidad de hamburgo 1974 y la de maureen cheney curnau de la universidad de van der bill 1975 de ahí 16 1976 4536 guión 37 a trabajo este último que desencadenó la publicación de otros muchos y permitió la traducción del texto al inglés por er jeffrey richards en 1982 hoy en su sexta edición al holandés en 1984 por tine ponfort al francés moderno por therese mogo y eric hicks en 1986 y el mismo año al alemán por margarete zimmerman he cotejado la versión francesa con los manuscritos 608 609 barra 1178 y 1179 de la bibliotec nacional pero he preferido en varios casos la versión inglesa basada en el ms harley 4431 de la british library que tiene la ventaja de ser autógrafo y además revisado por cristina hacia 1410 ej richards obra citada página 44 he procurado modernizar sin desvirtuar de su sentido este texto de 1405 que engarza las citas de un discurso oculto con unos diálogos supuestamente transcritos de la lengua oral por lo que he descartado tanto los arcaísmos como los cultismos tan propios de la época asimismo y pese a la modernidad de ideas de muchos pasajes he evitado recurrir a términos que suenen excesivamente modernos me hubiese resultado difícil lograr ese compromiso estilístico si no hubiera contado con la generosa colaboración de la profesora Carmen Estevez a quien doy las gracias por el tiempo que me ha prestado y por sus acertadas sugerencias he podido consultar varias publicaciones americanas difíciles de encontrar gracias a Margaret Powell de la Universidad de Madison a quien agradezco su valiosa ayuda y estímulo intelectual la ciudad de las damas de la